¡Ah, bárbaro! Por ahí no hace falta corridos para los compas Para todos los compas que están presentes por acá Para toda la raza que Dios cita acá en Delfo Vamos a mandarle por ahí este corrido en especial para la gente de Culiacán Y dice más o menos así ¡Carino! ¡Vamos, carino! ¡Vaya! ¡Y algo, cariño! ¡Guerro, pareció! ¡Ahí está el chelco! ¡Abaja el chelco! La tarina y los rodales Se agarraron a balazo Hermanito de mi vida viene el mar de cien rurales Y a querido le guste agua Que bonitos arenales Para agarrarme a balazos colombianos rurales Y arriba el culiacán Sinaloa Ahí te va Mario Fernández Y a querido le gritaba Brincándose el sol y alambre Todavía me sobran parques bandidos y muertos de hambre Que a terino le gritaba Arriscándose el sombrero Todavía me sobran parques son puras palas de acero ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto yo quiero ya! ¡Vola! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! La cariño le gritaba Con toda su voz completa Y al cabo no me hacen nada Yo se le río un beijito en hueca Y ya con esto hay que respiro De esos campos rosales Aquí termina el corrido de Catarino y los rurales